hola qué tal amigos esto es f radio lo dijo júnior muñiz vamos inmediatamente a las tres noticias que nos ocupan en la noche de hoy por un lado el gobernador anunció en incentivo de cinco mil dólares para los 42 mil empleados o sea hay 42 mil empleados del departamento de educación que recibirán este incentivo de cinco mil dólares por los trabajos esenciales realizados durante la pandemia de kobe 19 el gobernador pierre luís y detalló que los empleados del programa de comedores escolares también recibirán un pago especial de cinco mil dólares por sus labores de emergencia pero ese dinero no se le va a dar todo de golpe no es en un solo pago el primer pago será de 2.500 dólares en diciembre de este año y el segundo pago de 2.500 dólares se realiza en mayo del próximo año el dinero forma parte de los fondos de recuperación relacionados con la pandemia del kobe 19 recuperación fiscal por medio del programa ester e ssr que permite el pago a los trabajadores de la educación y el pago de horas extras por mantener las escuelas abiertas y seguras por otro lado en ponce la policía trata de dar con el paradero de dos individuos dos malhechores que cometieron delitos ahí están las fotos no se ven muy claras pero ahí están las fotos la policía está solicitando cooperación de la ciudadanía para que ayuden a dar con el paradero de estos dos individuos que aparecen en las fotos ahí lo pueden ver identificados como autores de varios robos en la ciudad de ponce el dúo de hombres supuestamente se valió de un arma de fuego e intentaron robarle un carro a una mujer la policía informó que al no lograr su cometido le dispararon a la femina y ésta resultó ilesa minutos más tarde mediante amenaza e intimidación y haciendo uso de un arma de fuego larga cometieron un kayaking a un ciudadano agentes adscritos a la división de robos del 6 de ponce publicaron las imágenes donde se observa a dos sospechosos de cometer el delito de robo en horas de la mañana de hoy en la barriada la es en ponce la policía pido pidió a la ciudadanía a que de poseer información que ayude el esclarecimiento de este caso se comuniquen al 787 284 40 40 con el cuerpo de investigaciones criminales de ponce 284 40 40 793 12 34 extensiones 22 00 22 01 o a la línea confidencial de la policía al 343 20 20 la policía siempre les indica que estas llamadas son en estricta confidencialidad y por último y no menos importante radigan un cargo contra joven por crimen contra su padre el hombre el joven asesinó a su señor padre cargos criminales por asesinato en primer grado y violación a dos artículos de la ley de armas radicados durante la tarde de hoy lunes contra ojanis julián serrano suárez de 18 años por el crimen de su padre ocurrido durante horas de la tarde de ayer domingo en su residencia localizada en el sector pueblo del niño en medianía alta en lo isa la jueza clarisa ortiz modestis del tribunal de carolina determinó causa para arresto y le señaló a serrano suárez una fianza de 600 mil dólares sin derecho a depositar el 10 por ciento será ingresado en el complejo correcional de bayamón a no prestar la fianza los hechos ocurrieron a las 4 y 58 tras una discusión donde le disparó con un arma ilegal a su señor padre causándole la muerte el jovencito que era estudiante se entregó a las autoridades y aceptó que cometió los hechos el oxiso se llamaba don julio serrano davila de 40 años y era empleado de un almacén de un hospital en la zona metropolitana señoras y señores mucha violencia en nuestro país en nuestro puerto rico lamentablemente mucha violencia lo dijo junior muniz si te gusta nuestro contenido suscríbete en nuestra página en youtube en nuestro canal en youtube suscríbete síguenos en facebook síguenos en instagram síguenos en twitter síguenos en todas las redes sociales bajo el nombre lo dijo junior muniz con el auspicio de café bakery en yauco 787 856 82 89 el desvío número 1 detrás del yauco stadium en yauco 856 22 15 mm auto service en yauco 787 267 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 787 827 84 22 gemelos auto park en cuatro calles yauco 787 913 0000 4 e e e e e e e